Bueno, buen día Domingo hermoso Así arrancamos Bueno A ver que hacemos con esta parrisita Que pasa con los pibes Día hermoso Día hermoso Ahí estamos, nos vamos poniendo en ritmo Acabamos de prender la parrilla Es aga, che, bueno Para los que están en Argentina No me bajen la caña Si, hacemos aga, pero Mortal Ahora vamos a preparar Acá estamos con los preparativos Team 1, equipo 1 Carne Vamos a ver el otro Estos están boludeando un poco acá Vinando tele Se empezó a lijar algo So we have team number 2 here Are you preparing anything yet? Wow Oh my gosh Nice, nice, nice What about the oven? Oh Yeah Castro Castro No estoy en Argentina Pero en China La pasamos un poquito así Acá tenemos ¿Qué es esto Cris? Esto es Prisky ¿Y en español? ¿Cómo se llama esto? Ah, yo no me he de español Bueno, en la parte de arriba La tapa de asado Ahí estamos Y tenemos una costillita Allá la parrilla La concha de tu hermana Ajo su pancito Siempre derrochando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chico? Vamos Escuchá, escuchá Vamos a ponerle video Lo subimos a YouTube Porque esto es una locura Y los panes Esto es lo máximo ¿Eh? ¿Qué tuviste cocina 24 horas? No, es 48 horas 48 ¿Qué pasa chico? ¿Qué pasa chico? No, haciendo la hoja Es decir, terminó Ah, grave, grave, grave La cosa No durmió No durmió Por esto No durmió Era chabata Y te habla medio Tano Viste Era que él baila Allá atrás Bueno, estamos aquí Hola Hola Ta-na-na Ta-na-na Ah, está adicioso Ah Es tan grandita Porque si no te rompe las dientes Gordo, yo digo manejando las ventas Y me irzal Don, be careful, be careful Y me irzal I get night Yeah ¿Qué pasa chico? ¿Qué pasa chico? País comenzó a comer ¿Cómo? Ayuana ¿Qué pasa chico? ¿Cómo cuando hay vengan? Oh 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 oh, oh, oh pero es muy fuerte ¿Me gusta chimichurri? ¿Cimichurri? ¿Cimichurri? Ok, ok ¿Cimichurri? ¿Cimichurri? ¡Va a pipi! ¡Va! 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 Sí, lo siento Fue un momento de emergencia Dejen de sufrir Acá la gente comiendo sin parar gente aquí comiendo sin parar Bueno, acá me senté un ratito Parezco un loco hablando con el teléfono Estamos en la casa de Elsa Todos los domingos venimos acá Es una amiga, mía, madrina de Eloy Bueno, yo tengo 17 años ya tiene 20 por acá Bueno, Alvarito que está por ahí tiene 18 años acá Pero bueno, nada es nuestra familia en China nos juntamos siempre todos los domingos por años o nos quedamos acá en casa acá en Clifford o bueno, salimos hoy nos quedamos eso es un poquito de nuestros domingos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Exactamente! ¡5 mil centros! Y lo que pasa que... Bueno, buding de pan Estaba chupando Y bueno, boin de pan con dulce de leche Para tal vez, ¿Usted qué dice? ¿Algún comentario? Bueno, así terminamos Nuestro día con un almuerzo café Una tarde divina